Hola, seguramente alguna vez escuchaste sobre la provincia de Rioja ubicada en la región San Martín. Un lugar en nuestro país que te hace vivir experiencias únicas en contacto con la naturaleza y el calor de su gente. Hoy te invitamos a conocer las maravillas de nuestra provincia. ¿Nos acompañas? La ciudad de Rioja se encuentra en el Valle del Alto Mayo. Para llegar desde Lima u otros departamentos del Perú, solo se necesita tomar un vuelo a Tarapoto de una hora aproximadamente. Nuestra ciudad se encuentra a dos horas de la ciudad de Tarapoto y a tan solo 20 minutos de su vecina, Moyobamba. Rioja es conocida como la ciudad de los sombreros y ostenta por tradición la delicada labor de confeccionar sombreros con la paja bombonata. Nuestras artesanas confeccionan sombreros para damas, caballeros y niños. Asimismo, tejen voltas, abanicos y una diversidad de recuerdos que ofrecen a los visitantes. Las maestras tejedoras son reconocidas en nuestra comunidad por su producción tradicional. Además, contamos con artesanos que elaboran las máscaras de nuestros pintorescos diablos, que le dan vida a nuestro carnaval riojano, que cada año es más grande que nunca. La gastronomía riojana es rica y variada, con fragancia y sabor a selva. En nuestra ciudad se puede encontrar gran variedad de platos típicos y bebidas, que gozan de un prestigio nacional por la preparación adecuada, sus sabores agradables y los ingredientes que utilizamos. Recreo turístico Chuchu Center El Chuchu Center es famoso por sus cócteles exóticos y la cálida atención de Don Goyo, el dueño del local. Los espacios verdes y recreativos son un escape de la rutina de la semana, el trabajo y los quehaceres diarios. Es una opción de ocio y relajación que puedes disfrutar con toda tu familia. Museo Toé Su nombre es un homenaje a la planta sagrada de los pobladores originarios de la Amazonía. Es un museo que se ha ido construyendo gracias a la voluntad y sacrificio del historiador y promotor cultural Raúl del Águila Rojas, con el objetivo de recuperar la memoria popular, el arte y folclor de la ciudad de Rioja. El museo presenta tres niveles de exposición, que está conformada por diferentes salas de exhibición, que muestra una importante y significativa colección paleontológica, arqueológica, etnográfica, fotográfica, artística y religiosa. Naciente del río Tío Yacú Este lugar se sitúa a 20 minutos de la ciudad de Rioja, en la localidad de Segunda Jerusalén. La naciente está localizada en la selva alta, en las faldas de una pequeña montaña. Se trata de un sitio natural, de aguas cristalinas y verdosas. Se alimenta de aguas subterráneas, que emergen en una gran especie de piscina y que forman el comienzo del río Tío Yacú. Villa María Villa María ofrece un ambiente tranquilo con amplias oportunidades para esparcimiento, ejercicio y tours en sus alrededores. También se puede disfrutar de los ricos platos típicos, de su playa, paseos en bote y la naturaleza en la selva alta. Además, promueve y garantiza la conservación del medio ambiente, la naturaleza y las especies que viven en ella. Yacumama Yacumama es una empresa turística pionera en el Valle del Alto Mayo, con una extensión de 25 hectáreas. Posee maravillosos paisajes y ambientes especialmente acondicionados para que disfrutes de la naturaleza en todo su esplendor. En Yacumama puedes realizar diversas actividades, camping, paseos en bote motor, darte un refrescante baño en un río de aguas cristalinas, pesca deportiva, degustar exquisitos platos y bebidas de la región. Reserva Ecológica Santa Elena Un genuino ecosistema en medio de bosques amazónicos y conocido como los humedales del Alto Mayo, es la Reserva Ecológica Santa Elena. Un lugar donde podrás vivir una conexión armoniosa con la naturaleza y envuelto en un escenario de verdor natural y sonido de fauna silvestre. Al llegar a Santa Elena serás recibido por la comunidad de pobladores que gestionan este atractivo turístico, acompañándote en todo tu recorrido y compartiendo tu experiencia junto a ellos. Podrás escoger entre tres rutas y en cualquiera de ellas el curso de los ríos transcurre flanqueando por otros árboles tropicales que forman un techo natural con sus hojas y tapan parcialmente la luz del sol, creando así una atmósfera misteriosa. Bosque de las Nubas El Bosque de las Nubas es un espacio manejado íntegramente por las mujeres de la comunidad nativa de Champuyaco. Luego de haber perdido la mayoría de su cobertura forestal, las mujeres se organizaron para proteger las nueve hectáreas que le fueron otorgadas para poner en valor su cultura, rescatar los conocimientos ancestrales y darle frente a uno de los principales problemas que desafía la comunidad, la deforestación. Cerro Tamburco Pertenece al bosque muy húmedo tropical ubicado en el centro poblado La Libertad. En la cima se ubica el mirador natural, el cual ofrece una extraordinaria vista de todo el Valle del Alto Mayo y disfrutar de la belleza paisajística y densa vegetación que lo rodea. Se pueden desarrollar diferentes actividades, como trekking, observación de paisaje, toma de fotografías y observación de flora y fauna. Este lugar es ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura. Mariposario Morfo Azul Un destino turístico administrado solo por mujeres y que demuestra la gran biodiversidad que caracteriza la Amazonía. Este mariposario es un emprendimiento de turismo rural comunitario gestionado por las emprendedoras de la Comunidad Unidos por Palestina en el distrito de Nueva Cajamarca. Con el objetivo de preservar a las mariposas que iban desapareciendo producto de la deforestación, las mujeres de la Asociación de Desarrollo Económico Unidos por Palestina iniciaron los esfuerzos para la construcción del mariposario Morfo Azul dentro de su comunidad, la cual alberga actualmente a siete especies, destacando entre estas la mariposa monarca. Quillocisa Quillocisa es una obra con un enfoque de promoción del ecoturismo en el circuito del río Ukiwa en nuestra ciudad de Rioja, donde podremos disfrutar de la majestuosidad y el encanto natural de la selva alta peruana, de nuestra artesanía, la deliciosa gastronomía local y otras actividades recreativas. ¡Suscríbete! ¡Alema!